El presidente de la ciudad, Juan José Inbroda, ha recibido esta mañana en su despacho al ministro consejero de la Embajada de Bélgica en España, Francis Sobri, y al consejero de la Embajada de Canadá en España, Simón Siglén. El máximo responsable de la ciudad departió con el representante belga y canadiense durante unos minutos, donde explicaron que ambos llevan tres años en Madrid y que al ser un puesto para cubrir durante cuatro años, solo les queda un año antes de volver a ocupar otro cargo de responsabilidad. Gracias por ver el video.